Esto no es cuestión de tener más suerte, sino que cuando tú trabajas van pasando por tu vera oportunidades y en ti está el cogerlas o no. Yo siempre cuento historias mías como las de Google y demás, de cómo yo le tenía miedo a hablar en público y la gente me dice, pero Dani, si tú venías con 18 y 20 años de presentar conciertos para 50.000 personas, digo sí, eso lo dominaba, pero hablar para un grupo de eventos de 50 personas o de 100 a las que yo le veía la cara, eso era otra película diferente y a mí eso me podía. Y hasta que un día me pasó eso de decir, oye, basta ya de dejar de pasar oportunidades, me estoy perdiendo muchas cosas por esto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Y a partir de ahí dije, para adelante, da igual, si muero en el escenario, pues nada, moriré en el escenario, para adelante. Y cuando pasas esa barrera que es intangible, dices, vaya pérdida de tiempo, tantos años, con unos miedos que no han aparecido por ningún momento, por supuesto que mis primeros minutos han sido de nerviosismo, como lo puede, le pasa al 90% de las personas que hablan público, pero después he sido yo, he hablado yo con normalidad, claro, y eso es un chute de autoconfianza, de autoestima, que ya con eso, todo lo que te echen, lo aceptan, ¿no? Dices, asignatura ya aprobada, bueno, pues ahora vamos a superar otro tipo de miedo. Eso es lo que hay que hacer, enfrentarse a ello. Gracias.